Hola a todos, bienvenidos al canal de Sinfonismos. Mi nombre es David Heredia y vamos a dedicar este vídeo a la teoría del análisis musical. Hablaremos de otro de los acordes alterados más usados por los compositores tonales. Me refiero al acorde de sexta napolita. Antes de comenzar con este acorde hay que entender que éste forma parte de lo que denominamos como armonía alterada, es decir, que es un acorde que posee una o varias notas, según si aparece en el modo mayor o menor, luego lo veremos, que no pertenecen a una escala en la que están. Según esta descripción, a este grupo de acordes pertenecen también las sextas aumentadas, a las que dedicamos un vídeo que podéis consultar desde este canal o desde la web de sinfonismos.com, los acordes con quinta alterada y los acordes de supertónica y superdominante con fundamental elevada. Aclarar que es muy importante que no confundáis ni incluyáis en la etiqueta de armonía alterada a las dominantes secundarias, ya que aunque tienen notas que no pertenecen a la escala en la que aparecen, sí que son notas que forman parte de escalas de otros tonos inmediatamente vecinos a la tónica. Por eso se dice que las dominantes secundarias no son acordes alterados, ya que guardan una relación directa y porque pertenecen a escalas diatónicas. Si queréis saber más sobre las dominantes secundarias también tenéis una serie de vídeos que podéis consultar. Como siempre, vamos a definir qué es eso de acorde de sexta napolitana. Empecemos por su nombre. ¿Por qué napolitana? Pues aunque no está del todo claro su origen etimológico, sí que sabemos que este acorde se utilizó mucho durante los siglos XVII y XVIII por compositores de la zona geográfica de Nápoles, en Italia. De hecho, algunos de ellos son muy conocidos como Girolamo Fresco Baldi o Claudio Monteverdi. Y como curiosidad añadir que según el compositor y teórico Max Reger o Max Riga, el primer compositor que usa deliberadamente la sexta napolitana tal y como lo vamos a explicar es ya el preclásico Domenico Scarlatti. Lo de napolitana y Nápoles vale 10 sentido. ¿Y qué pasa con eso de sexta que tiene en el nombre? El motivo es el mismo que explicamos para las sextas aumentadas. Se le dice sexta porque habitualmente nos encontramos a estos acordes en primera inversión y por lo tanto se forma ese intervalo de sexta en su disposición que le da nombre. Ojo que he dicho que habitualmente se usa como un acorde en primera inversión, pero a partir del romanticismo se empezará a escribir en estado fundamental. Es ahí cuando la terminología más apropiada para denominar a este acorde es acorde napolitano. Muy bien, llevamos de momento que es un acorde de origen italiano y que se escribe casi siempre en primera inversión, pero ¿qué tipo de intervalos contiene en su interior? Pues esta pregunta es más fácil de resolver porque siempre tiene que ser un acorde perfecto mayor, es decir, que tiene que estar formado por una tercera mayor más una tercera menor y con una quinta justa si calculas los extremos. Pero vamos ya sobre la partitura. ¿Sobre qué nota se construye una sexta napolitana? También es muy fácil de responder esta pregunta porque siempre es sobre el segundo grado de la escala, es decir, la supertónica pero rebajado un semitono. Vamos por partes. Si pensamos en do mayor, el segundo grado sería efectivamente un re. Pero no es un re a secas, eso sería una nota real de la tonalidad de do mayor y nosotros estamos construyendo un acorde alterado, como ya habíamos dicho, con notas que no pertenecen a la tonalidad. Tenemos que bajarle un semitono, se nos quedaría por tanto, pues eso, en un re bemol. Y ahora, si habíamos dicho que el acorde es perfecto mayor, pues vamos a construirlo sobre ese re bemol, con una tercera mayor y una quinta justa. ¿Qué notas obtendríamos? El acorde resultante serían las notas re bemol, fa, la bemol. Y ya el último paso. Habíamos dicho que se llamaba sexta napolitana por algo, ¿no? Efectivamente, la sexta hace alusión a que aparece escrito en primera inversión, cambiando su distribución y moviendo el re bemol arriba del fa, para que haya una sexta entre ellos. Claro, el acorde de sexta napolitana en do mayor es este. Pero, ¿y si cambiamos el modo? ¿Cuál sería el acorde de sexta napolitana en do menor? Aquí está una de las cuestiones más importantes de la sexta napolitana, que es un acorde que se construye exactamente igual entre tonalidades homónimas. Es decir, que es igual en do mayor y en do menor, o en mi hemol mayor y en mi hemol menor, o en fa sostenido mayor y en fa sostenido menor. La única diferencia, en este caso, es que en do mayor hace falta dos alteraciones adicionales, las del re bemol y la de la bemol. En cambio, en do menor, como veis en la pantalla, ya figura en la propia armadura en la bemol, y por lo tanto, la única alteración escrita será la del re bemol. Bien, pues esto va a suceder siempre, en todas las tonalidades. Pero bueno, por si alguien se ha perdido. Vamos a ver otro ejemplo. Pensemos ahora en la tonalidad de re mayor. Bien, ¿sobre qué nota se construiría y cuál sería el acorde de sexta napolitana? Pues en re mayor su segundo grado es mi y re bajado es mi hemol. Sobre esta nota hacemos el acorde perfecto mayor y tenemos como resultado mi hemol sol si bemol. Pero, como decíamos antes, ¿y si la tonalidad fuese re menor, la homónima de re mayor? Pues que, como hemos comentado, el acorde sería exactamente el mismo, pero ahora el si bemol de nuevo forma parte de la armadura de re menor. Pues así ocurrirá siempre entre tonalidades homónimas, cuando queramos saber cuál es su acorde de sexta napolitana. Vamos con las últimas dos cuestiones sobre este acorde. La primera, su cifrado. ¿Cómo lo indicamos sobre la partitura? Yo utilizo el símbolo de segundo grado en números romanos con un menos a su derecha, pero también se puede referenciar con una N mayúscula. Segunda cuestión, y muy importante, ¿cuál es la función de este acorde? Siempre realiza una función de subdominante. Esto implica que cuando aparece, lo más habitual es que resuelva sobre una dominante o, en su defecto, sobre una tónica en sexta y cuarta cadencial para, igualmente, acabar en una dominante. Vamos a ver cuáles son las resoluciones más habituales. Partimos otra vez de do mayor. Como hemos señalado, la función era una subdominante, por lo que proviene de una tónica. Tenéis que tener mucha precaución con un detalle a la hora de escribir la sexta napolitana en ejercicio de armonía. La quinta justa entre re bemol y la bemol, como podéis observar, está invertida a una cuarta, ya que es importante que evitéis aquí las quintas paralelas. Tenemos un primer escenario en el que la sexta napolitana resuelve en el típico sexta y cuarta cadencial. Las voces siguen su camino por grados conjuntos y la resolución es bastante intuitiva. En un segundo escenario en el que la sexta napolitana resuelve directamente en una dominante, se produce un giro melódico muy característico de tercera disminuida entre el segundo grado de rebajado y la sensible de la propia tonalidad. Por último, comentar que si queréis ver ejemplos de sexta napolitana en el análisis musicales ya hechos, los podéis encontrar en nuestro blog o en el enlace que os dejo en la descripción. Para seguir viendo vídeos dedicados a distintos conceptos de la teoría del análisis musical, id a nuestro perfil y encontraréis varias listas organizadas por distintas temáticas. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis colaborar con el canal dándole like y suscribiéndoos. Nos vemos en el siguiente vídeo.